PUSH AMO PUSH AMO Bumbe uno Falta uno Dale PUSH AMO Buenísimo Se veía la lifeline ahí, se veía como oscuro Marico, la lifeline estaba medio lagueada también O seré yo o no sé Es que no la veía, güey Que va todo bien Que dice Edu Como va todo bien, todo bien Todo bien Pasaba 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 Yo no sé qué pasó ahí Yo vi que alguien soltó algo Yo lo voy a dar No, no, yo no dije nada Como estamos con los cuadrados, no? Como estamos con los cuadrados Heусeste Me invito otro me invito otro Pues cump� Dale Eh, algunos necesito un cargador heavy Yo, porque la Speedfire no me hace falta tampoco 50 balas Toma vamón Extended heavy mag here Level 3 Tengo tirolina ya, tengo tirolina, dale. Desde aquí la puedes poner ahí. Desde allá, dale, voy. Al techo de la estación de tren. Bueno, si te llega hasta allá, sí, al techo, al techo. No, 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 no. Estás más cercanos, oh. Sí, 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 va, queda uno, queda un lado más. Le voy por la izquierda, subo por la izquierda. Me escanearon? Me escanearon? No, están aquí, están aquí, están aquí, 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 en otro edificio. Pila lobo, pila lobo. Cambio. Aquí, 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 salió por aquí, salió por aquí. Están detrás del edificio Aquí, aquí, aquí Sin pechera Aquí viene otro Oh, marido, me preocupo Oh, 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 oh Están allá atrás El otro creo que me sube Sí, lo escucho, viene, viene Está roto Buenísima, queda uno Buenísima Aquí viene, viene, viene Está con lobo, con lobo Buenísima No, no, lobo No, no, lobo Te llevaste todo, cabrón Ojo para nadie Mano, si ven balas ahí, porfa Es que no, no te llevan Me quedan 20 balas light También necesito balas light Yo, yo voy con 2 light Esta puerta no se cierra, no Eh, bueno, si no caigo Ya quedaron dead, vuelto este Voy a cambiar Ya, el estar, que pega bien Está pegando bien No, no te gana, porque no hay light en ningún Si, no, no Mira, hay light, hay light, Diego Que hay burda Burda, 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 burda Me hacen falta más escuditos, pa' ver Yo tengo un verga ese escudito Aquí conseguí, aquí conseguí Ya, ya conseguí bastante light Medkit Tengo tirolina ya No, ya, ya No tengo balas de vidrio Esa es la que creo que dejé Aquí dejó un medkit Aquí también hay otro medkit Si ven otra batería por ahí, me avisan Es otra del botmax Ah, ya estoy bien de lucha Ah, ya también Gente, gente, gente Si, pila, pila Está en el techo Está en el techo, está arriba, está arriba, está arriba Están los dos arriba, pila, están los dos arriba Me disparan Hay uno bajito No se, nada Dios No se, nada Es, nada ¿Qué es lo que ¿Va dónde está gereado? No, toda Qué es lo que No but No, no ¿Va dónde está allá? ¿Quién te mató? Si yo el otro lo espanteo No sé, es que yo le caí a dos que estaban arriba, estaba un Octave y un Pathfinder Pero nada más le disparé algo El Mirage, tú mataste al Mirage Te había ido a nada No, yo el Mirage no lo veo No, no, el Lobo, digo Mano, ¿me pueden revivir ahí al ladito, por favor? Sí, así hacemos con los otros No, está lejos, el revivor Está lejos, está lejos Está lejos, está lejos Mamá, veo otro sediento también rematándome ahí Voy por mi casa Voy, voy 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 a buscar mis cosas rapidito Aquí, güey, aquí está tu casa ¿Dónde vas? Acá está abajo Listo Están del otro lado del puente ¿Vamos a ir por la izquierda? Tengo por el cerrado Las rejas cerradas Me gusta apuntar las limitaciones de lo siguiente Pero tenemos un gol Mira, hay gente allá arriba El enemigo se apuntó Quedan 30 segundos para estar allá arriba Ya saltaron, saltaron para el pecho Se van a dar, se van a encontrar con los otros No, están apuntando a nosotros, güey Se están dando con los otros Deberíamos acercarnos un pelín más Y ese está solo Me metí 15 Es que creo que Más gente en globo No, no, era un decoy ¿Y dónde cayó el squad? Escuchamos, es el que da un squad Sí, pero no sé dónde está el otro Sí, sí, podríamos acercarnos, ¿no? Sí Vamos, vamos, vamos Voy al techo de esta casita Pongo tirolín aquí Vale, vale Aquí escucho 16, gordo Pusieron un portal aquí Pusieron un portal aquí Dos gordo, aquí adentro Voy Cuerto, dos gordo Cada uno Pusieron el portal, me vinieron Me vinieron Aquí, tengo uno al frente Tengo uno al frente Al frente, al frente Dando la vuelta Va a bajar, va a bajar Va a bajar, va a bajar seguro Bajo, bajo, bajo Uy, qué suerte Tomó el portal Está nada, mareco Está nada Buenísimo Buenísimo, muchachos Ah, es que estaba solo No, es que Tú ya habías tumbado dos Pero pensé que quedaban otros Cuatro más No, no, ese era el último Por eso yo te decía Que es que nos acercáramos Porque me pareció Que el otro estaba solo Bueno, en el octen Ese que estaba botado Puro allá Chucha, ese no No ayuda a nada Buenísimo